Cadena 30, la televisión más abierta. Cinco, en el día de hoy, y estoy contigo queridísimo Pisis de mi vida, Pisis de mi corazón, salud. Es muy importante que has ido mejorando, ¿verdad? Esos propósitos, lo que tú te empezaste a cambiar, la forma de cómo estabas comiendo, me parece muy bien. Esa es una buena actitud, porque lo estás llevando a un régimen alimenticio correctamente. Tus horas de sueño, estás descansando, ¿ves cómo mejoras? Yo te lo dije desde el principio, si tú te empeñas en mejorar y te quitas esas ideas que a veces tienes en la cabeza, de verdad, mejoras en todos los propósitos que quieras en tu vida. Y yo sé que todo comienza por la salud y tú lo sabes muy bien. Dinero, muy importante, te va a sorprender la facilidad, cómo las nuevas ideas van a estar fluyendo en tu mente. No te cuestiones, más que todo porque viene como un crédito, algo que tú has estado esperando hace mucho tiempo. Por ingreso de dinero, inversiones, actividades de los negocios, veo hasta un viaje que vayas a realizar. No me abandones la casa esa que tienes en otro lado, o el terreno, o la construcción que quieres hacer. Mira que a veces pensamos que no vamos a poder concluir con nuestras deudas, con nuestros pagos. Sigue haciéndolo, que mira, tarde o temprano, ahí vas a ver tus sueños hechos realidad. En el amor, muy importante para ti, ya se perdieron muchísimas cosas, hasta el respeto, ¿verdad? Y cuando se pierde el respeto parece que se pierde de todo. Hubo una separación, hubo un divorcio, o quizá una viudez, ¿por qué no decirlo así? Hubo la pérdida emocional. Ahora, ¿qué pasa con todo eso? Los recuerdos, aunque usted no lo crea, nos refuerza nuestra vida. Y es algo como vital en los seres humanos. Y primero, amarte a ti para poder amar a otras cosas. A lo mejor vas a estar en un tiempo en reposo. La televisión más abierta que nunca.